La CDMB es la que nos brinda las herramientas, que nos guía siempre, nos establece esos programas que se deben ejecutar para garantizar la conservación y preservación de nuestros recursos naturales. Es como esa entidad que nos ayuda para que desde casa podamos implementar acciones que vayan siempre encaminadas a que nuestro patrimonio natural se conserve en el tiempo. CC por Antarctica Films Argentina